Nos encontramos en el estudio de grabación de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Psycho. Después de 72 años, al fin los autores y compositores tienen la posibilidad de venir a grabar a este estudio que estaremos próximamente inaugurando. El estudio lleva por nombre Jorge Villamil Cordobés. Del tema se encargó el director artístico, el maestro Conrado Marrugo, quien es una persona muy experimentada en el tema. Tiene más de 30 años de estar en el medio y fue quien diseñó y consiguió a los ingenieros para construir este estudio de grabación. Estos equipos son traídos de Estados Unidos, es lo último que existe en tecnología, lo más avanzado, los micrófonos, como puede ver, son micrófonos de primera categoría para este tema. Hay otra parte en cuanto a la consola que es manejada por nuestro ingeniero de sonido, el cual en estos momentos se encuentra manejando allá la consola. Claro que sí, mi querido Toniel. Aquí tengo el gusto de presentarte a nuestro ingeniero de sonido. Claro, Toniel, como no, como lo dice César, son equipos que son de la última tecnología que ha salido al mercado. Son importados, por supuesto, fabricados básicamente en Estados Unidos todos. La consola, la Prisonus Studio Live 16, que es una consola que aparentemente físicamente es muy pequeña, pero internamente es muy grande. Una consola que tiene muchos layers, entonces es como si usted tuviera muchas consolas dentro de una consola, como si tuviera una consola sobre otra consola. Y entonces eso va expandiendo el número de canales con los que usted puede trabajar. En la parte del software tenemos el Pro Tools, que es el estándar en la industria del audio en el mundo. Tenemos la última versión, la 12.8.2. Y tenemos 256 pistas, que eso nos da una versatilidad para grabar cualquier tipo, cualquier género y cualquier número de instrumentistas. Y una línea de plugins, como la de Waves, que estamos viendo ahí, la línea Avid, que también es la fabricante de Pro Tools. Y un set de micrófonos que nos da la ventaja de grabar también cualquier instrumento, cualquier número de instrumentos que necesitemos. J. Otoniel, el objetivo es permitirle a los compositores que tengan su propio estudio, que la sociedad de autores tenga su propio estudio y le permita realizar sus grabaciones acá de sus autorías, de sus obras. Porque, como todos sabemos, las disqueras ya prácticamente desaparecieron, los grandes estudios están desapareciendo. Entonces, esa fue la idea de construir un estudio para que los miembros de la sociedad de autores tuvieran aquí su casa y pudieran grabar sus obras. Esa es la filosofía de construir el estudio. Llevamos 15 días haciendo pruebas, como decía César, nuestro gerente, se inauguró ayer, una inauguración. Pero llevamos 15 días haciendo pruebas e hicimos básicamente cuatro mosaicos, un mosaico andino, que me sorprendió muchísimo porque son unos muchachos que no pasan de 18, 19 años, haciendo esa música. Hicimos un llanero, hicimos también uno de música papallera y también hicimos uno de música vallenata, donde cantó el maestro Quique Arabujo y la maestra Indira. Lo hicimos este disco que estamos oyendo, este tema, que es el Mosaico de Vallenatos, prácticamente en dos días. Hicimos en un día la grabación de las instrumentaciones, caja, guacharaca, acordeón. Al día siguiente hicimos los bajos, guitarras y llegó el maestro Quique y metió la voz. Al tercer día, que fue ahorita el sábado pasado, hicimos el proceso de la mezcla, que yo creo que debes saber que primero se graban independientemente los instrumentos y luego se hace el proceso de la mezcla y la masterización. Se sintieron muy cómodos y les sucedió lo mismo que a mí, que cuando el maestro Conrado me invitó a conocer las instalaciones, fue que quedé sorprendido porque no me imaginé, honestamente hablando, que fuera a tener una calidad tan alta el nivel a que habían llegado en la construcción, porque se hizo, con todas las de la ley, un nivel muy, muy profesional. Entonces, como me pasó a mí, le pasó a los autores que vinieron y grabaron. Se encontraron con un estudio técnicamente muy bien hecho, con todas las normas de aislamiento, de acondicionamiento acústico. Es muy bonito, es muy agradable. Y con los equipos y todo, hombre, se está logrando sacar un sonido muy, 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 de verdad, muy, muy bueno, muy profesional. Yo he hecho la carrera completica. Yo empecé siendo músico, percusionista, básicamente, tocando con vallenatos y después pasé a ser músico de orquesta. Empecé ya luego a estudiar armonía, composición, dirección, instrumentación. Y luego, por la vuelta que a la vida, terminé siendo ingeniero de grabación, mezcla y masterización. Excelente. Estuve, he estado en Sempro, Televisión, RCN. He hecho el cursito, más o menos. Entonces, en eso así que le cuento tan rápido, han pasado 30 años, más o menos. Y lo último que he hecho son las producciones musicales. Me dediqué a grabar música. Detrás de... he estado en esas producciones que hicimos hace unos años. Chalizá, Iban y Subbambán, Alquimia, Big Bang Show, Ballenet. Bueno, en fin, un montón de grupos que se le pasan a uno porque la lista es larga. Entonces, sí, sí, sí. Y he estudiado y también he trabajado en otros estudios. Audiovisión, Sonolux. Estuvimos un año y pico en Sonolux. Entonces, maestro, ya hace ratico ya estoy en esto. Claro. Es decir que ustedes trabajaban primero con lo análogo, ¿no? Se iniciaron con lo análogo. Cuando yo empecé, justamente, se estaba haciendo, dando la transición del análogo al mundo digital. De hecho, cuando llegué a trabajar con los Ramírez, eso fue el año 92, imagínate. Las máquinas ya no eran las grabadoras análogas, sino eran grabadoras que usaban un cassette chiquitico. Esas eran las Tascan, las de 88. Y la consola era análoga. Entonces, había como un híbrido todavía entre lo análogo y lo digital. Luego ya llegó el auge de la tecnología digital como tal, ya que todo se hacía en computador. Entonces, ya se hizo el tránsito a la digital. Pero cuando yo empecé a hacer música, porque yo también soñé en vivo, trabajé con el distrito. Cuando yo llegué a hacer música, se estaba dando la transición al mundo digital. Entonces, fue como chévere pasar de una tecnología a la otra. Claro, que son afines, naturalmente, pero ya, digamos, se reduce inclusive en los espacios. Claro, por ejemplo, esta consola, que la gente la ve y dice, pero esa consolita, eso qué, y tal. Pero, básicamente, esta consola, ustedes ven solamente 17 faders. Estos 16 que son para las pistas y este para el master. Pero, si usted se da cuenta, mira, son muchos layers y layers y layers y layers. O sea, que eso es, prácticamente es infinito la cantidad de canales que tú tienes. Que es lo mismo que pasa con el Pro Tools, por ejemplo. Claro. El sistema en grabación en disco duro. Que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 256 pistas, imagínese. Y antes, como cada canal en una consola tenía que recibir la señal de lo que llegaba de la cinta análoga, antes tenía que tener uno físico. Entonces, imagínese, si vamos a tener una consola de 256, eso tendría como, no sé, 400 metros de largo. Seguro que sí. Y eran las consolas larguísimas, yo las recuerdo. Eso era una cosa impresionante, 4 o 5 metros y solamente tenían 32 canales. Muy cierto. En cambio, ahora usted tiene 256 aquí, mire, 256. Condensados. Exactamente. Y la calidad es muy buena. Tienen los preamplificadores. Esta es una PreSonus Studio Life 16. Que los preamplificadores son muy buenos y el sonido es muy, muy, muy cristalino, muy, muy claro. No colorea casi lo que usted está grabando. Entonces, es muy chévere. Es lo que casi que busca uno como ingeniero que el sonido sea lo más puro posible. Qué bueno. Y allá se meten orquestas, puede ser, agrupaciones, vallenatas completas. Claro. Por ejemplo, esta se grabó en bloque. O sea, todos los cuatro muchachos, muchachos jóvenes, además de 18, 19 años, que me sorprendió muchísimo. Cuando Conrado me dijo, mañana vienen los del grupo andino. Y yo me esperaba, gente de 60, 70 años. Cuando llego, yo un poco, puro pelado, yo, ve. Y yo, no, pues, oigámoslo. Y me sorprendieron cuando escuché esta calidad. Yo dije, pues, madre, esto no es. Y es este trabajo que tiene ahí. Sí. Y es este trabajo que tiene ahí. Don Jaime, entonces, dele el saludo, por favor, a todos aquellos con los que ha trabajado usted a lo largo de estos 30 años, que lo están viendo en este video. Hombre, claro que sí. Pues, un saludo a, bueno, a los compañeros que he tenido en este largo camino por la música y por el mundo del sonido, de la grabación. Artistas como Iván Isubambán, Alquimia, Charlie Saad, Big Bang Show, Ballenet, Jimmy el León, el hijo de Oscar de León, Dimensión Latina de Venezuela, Los Tríos, Iván Villazón, Jorge Celedón, Peter Macarré. Hombre, claro, un saludo para ellos y, bueno, ahí nos seguimos viendo en este largo camino del mundo del sonido. Gracias, muy gentil, por estar con nosotros aquí en esta presentación en el canal. Claro, Daniel, cómo no. Muchísimas gracias por venir hasta acá. Y gracias, gracias, de verdad. Y, bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Perfecto.